La institución educativa Miguel Grau cumple 101 años de vida y sus celebraciones inician este 23 de septiembre, poniendo a prueba la resistencia física de los padres de familia con un evento deportivo. Bueno, empezamos con una apoyada deportiva donde nuestras madres de familia van a realizar el campeonato de volei entre madres de familia, son 14 aulas que están inscritas para participar, que van a ser en dos fechas. Luego ya es lo que es el arreglo, el pregón, que es donde salimos por las calles invitando a toda la comunidad a nuestras fiestas. Tenemos la coronación que ha sido a base de votos, donde ya salió la ganadora, la niña de quinto grado. Aparte tenemos, va a haber desfile de moda de los niños, va a haber un festival de talentos, donde nuestros niños van a participar con diversos talentos, ya sea cantar, poesías, chistes, todo lo que ellos puedan participar. Y las danzas, que son también dos fechas, bueno, y cantidad de más actividades. Dentro de las actividades que más resaltan está el corso que será para presentar a las 11 reinas de la institución, ya seleccionadas en esta casa de estudios. Bueno, por ejemplo, este año que va a haber, lo vamos a hacer el corso, vamos a cerrar la fiesta aniversaria con el corso de las 11 reinas que va a haber, que no se ha hecho antes, se hacía todo completo con el pregón, ahora no. No, el corso va a ser exclusivo para el Paseo de las Reinas, el campeonato de volei, que ahora la mayoría de madres están participando en el campeonato, el festival de talentos, que también es nuevo este año, ¿no? Si hablamos de, ¿de qué aniversario estamos hablando de la institución? Bueno, con la historia que estamos haciendo, debemos estar cumpliendo 101 años ya. Sin embargo, no todo es color de rosa, pues aún existen muchas carencias en la institución educativa, como los mobiliarios, que tienen décadas de antigüedad. Bueno, acá la institución, desde que yo llegué, que recién es un año que estoy por acá, la escuela hasta ahora tiene las carpetas que ya han estudiado ya personas que ahora ya son hasta mayores ya, ¿no? Las no tenemos carpetas, las aulas también, han sido arregladas con la plata de mantenimiento, por lo poco que se pueden algunas aulas, necesitamos aulas nuevas. No, recién el municipio nos ha, está haciendo dos aulitas, pero son mucho más organizadas, porque nosotros albergamos algo de 670 alumnos. No, en realidad se necesita bastante. ¿Cuánto mejoraba la institución? Bueno, yo creo que esos los padres de familia son los que más pueden decir todo lo que se ha podido, pero las aulas que ya vamos a tener listas, carpetas para lo que son tercero y cuarto grado, segundo y cuarto grado, carpetas que se van a hacer con plata de mantenimiento. Asimismo, se espera tener el presupuesto necesario para el techado del patio, el cual se aproxima a los 18 mil soles. Porque estamos trabajando bastante con rifas, polladas, que eso lo hago. Poco a poco, usted verá que ya está, ya está poco a poco avanzando. Según porque el Ministerio de Educación estimó que los alumnos no puedan estar bajo el brío solar durante mucho tiempo. Claro, eso sí, con esto, el techo en el patio ya se va a poder hacer acá educación física tranquilamente, van a poder hacer nuestros, de repente nuestras danzas, pues también queremos cerrar el cercado también, que también está, en realidad pues yo llegué y encontré la escuela con muchas carencias. Pero todo ello no es impedimento para que los proyectos continúen y los alumnos puedan disfrutar de su escuela y de sus fiestas de aniversario.